Se oiga, repito, Amasi Satram, ahí están, representantes del último ICL, que quedaron en segundo puesto en septiembre de 2023. Tenemos desde Japón a Lai, véngase, fuerte aplauso para Lai. Y también tenemos a Supo y Kluz, que vienen del Reino Unido, ganadoras de la final del World Cosplay Summit. Por ahí están los premios, me dices. Sí, sí, sí. Vale, vale, es una opción, sí. Quedémonos en el lado de los premios, venga, vamos a hacerlo así, venid para aquí, sí. Está bien, está bien. Bueno, pues aquí tenemos los premios, como ya ha visto la gente desde casa y vosotros ahí un poco desde lejos. Ay, que estoy con el… quítamelo, por favor, que no me había acordado ya. Me has asustado, he oído inspección de trabajo, he dicho yo, me pongo el casco. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a comenzar con la mención especial del jurado. La mención especial del jurado está valorada en 200 euros en efectivo. Así que vamos allá, vamos a hacer un pequeño redoble de tambor y así vamos ensayando para los premios grandes. Venga, todos juntos. Y la mención especial es para la actuación de Dragon Ball. Esa actuación con esas pelucas enormes, gigantes y esa pelea descomunal. A ver si están por ahí. Ahí vienen. Ahí vienen. Que suban por aquí. Seplay y Ranmura. Ahí están. Bueno, espectacular. Pelea, acción y esas pelucas espectaculares. Vamos a darles un fuerte aplauso. Seplay y Ranmura. Venga, ese fuerte aplauso ahí. Venga, y ahora os quedáis aquí con nosotros, en ese lado del escenario, por favor. Tenemos que hacer sitio para todos los premiados, que va a haber un montón. El primer premio de este Japan Weekend Cosplay Show, antes de pasar a los internacionales, valorado en 600 euros, es para... Encanto, Alison y Violet. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Venga, ese fuerte aplauso para ellas. Bueno, ahí están. Alison y Violet. Ahora vamos a continuar con el International Cosplay League. Primero, daremos el segundo premio, que será suplente, por si los ganadores no pudiéramos sentarse, etcétera, etcétera. Pero además, también tendrá 200 euros en efectivo, más 75 euros en Cosplay Shop, BE. Y una bolsa de Bernina con accesorios de Bernina y de Madeira, nuestros patrocinadores. Así que, este segundo premio es para... Jumi Kuyalis, de Code Geass. Jumi Kuyalis, de Code Geass. Ahí están. Jumi Kuyalis, un fuerte aplauso. Bueno, venid para aquí Ya que tenemos a Los representantes de este último año Que estuvieron en el International Cosplay League En septiembre Max y Satran ¿Qué tal lo pasasteis? ¿Cómo fue toda la experiencia y tal? Lo pasamos súper bien Nos encantó Lo mejor es conocer a gente Porque vale que Entiendo que a la gente igual no le llamo mucho Porque es un viaje a Madrid Muchos somos de Madrid Pero la experiencia es increíble Te lo pasas súper bien Y sobre todo toda la gente que conocimos Fue una experiencia que vamos Yo no voy a olvidar en mi vida Así que nada, muchas gracias por esto Y bueno, enhorabuena a que se vaya a Madrid El año que viene No sé si Marta quiere decir algo No Tremendo viaje Bueno, lo importante como decimos Es la convivencia de esos días Y además pues eso Tener la oportunidad de conocer a cosplayers internacionales Importantes, ¿verdad? Bueno, me alegro que lo pasarais bien Yo estoy con mucho cariño a todos los cosplayers Aunque no tenemos tanta relación Porque estoy aquí arriba Mientras vosotros estáis detrás preparando Pero bueno Vais a darle el primer premio Que además Tiene también 150 euros De la tienda cosplayshop.v Y un portafolios de Bernina Y sets de Hilos de Madeira Patrocinadores que los queremos mucho Marco, no sé dónde estás Pero te sigo queriendo En septiembre nos vemos por aquí Y el primer premio Con la representación Del International Cosplay League Es para Yuko y Action Que iban de Hey Satomi ¡Gracias! 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 Y ahí están Yuko y Action Venga, ese fuerte aplauso Se merecen Ha hecho una actuación estupenda Como todos los demás Porque la verdad que ha sido Un día un concurso Con un montón de actuaciones estupendas Pero tenía que haber un ganador Muchas gracias Nos representaréis Voy a hablar con vosotros un segundito Nos representaréis en septiembre Lo vais a pasar bien, eso seguro Pero tenéis pensado Si ganabais Con qué ibais a actuar No tenéis por qué decirlo Solo digo si lo tenéis pensado Eh... no Pues a pensar, a pensar Algo habrá que hacer, ¿no? Sí, hay que currárselo un poco Sí, siempre lo intentamos Algo haremos, no os preocupéis Yo sé que se lo van a currar Porque siempre estáis en todas Y haciéndolo muy bien Sí, es que somos un poco pesados Eh... también teniendo en cuenta Quienes nos han dado el premio Y el gran trabajo que hicieron el año pasado Pues lo mínimo Va a ser intentar hacerlo Pues lo mejor que podamos Muchas gracias Muy bien, venga, ese fuerte aplauso Nos veremos en septiembre Si queréis venir a verlo Los tendréis a ellos representando a España Y a un montón de países más, ¿vale? Y ahora continuamos con el Pop Culture Hiroshima Esa oportunidad de visitar Japón De visitar Hiroshima Y de que les enseñen tanto la cultura de allí Como diferentes eventos Y representando a España Vamos a pasar al segundo premio del Pop Culture Hiroshima En el que además tendrán 200 euros en efectivo 50 euros de cosplay Y la bolsa de Bernina Repleta de cosas De hilos de madeira Y de cositas de Bernina Y este segundo premio Del Pop Culture Hiroshima Es para Aza y la Arbilla De Kimetsu no Yaiba Con su pedazo de spoileraco Venga ¡Gracias! Muy bien Lo que más me ha gustado de vuestra actuación Ha sido el final No, me he tapado con un cojín para no verla Bueno, y ahora Vamos a dar el primer premio del Pop Culture Hiroshima Se irán a Japón A vivir la experiencia A pasar unos días Supongo que ya que están Se quedarán unos días más Bueno, aquello es un despiporre Y El primer premio Además de la representación de España allí Son 75 euros en cosplay shop Y Más, más, más material de Bernina En portafolios Sete hilos de madeira Etcétera Así que Vamos allá El primer premio Y este ya es el último Así que vamos a hacer el redoble más fuerte que tengamos El primer premio del Pop Culture Hiroshima Es para Amfein y Exerbran Con su actuación de Naruto Un fuerte aplauso Amfein y Exerbran No day twice Amfein y Exerbran Emme get good ice 因為 getting good ice You'll be my curry I'll be your rice My name is P.S.Wall 한국말로 박제상 No hey ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!